Música Muy buenas familias, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Green Zone Y bueno, hoy voy a traeros un vídeo que la verdad es que llama mucho la atención Y es que si todo lo que voy a comentar ahora en el vídeo acaba pasando algún día en Frostborn En el juego va a dar un giro de 180 grados como mínimo Porque es que va a ser muy espectacular todo lo que están comentando que puede venir ¿Y por qué digo que puede venir? Porque esto se llama Community Roadmap Es como una especie de hoja de ruta de la comunidad Y es que Frostborn, en Kephir, nos mandó hace unos meses o dos o así Nos comentó que hiciésemos una especie de hoja de ruta Que comentásemos ideas, que intentásemos ayudar fomentando lo que más queremos nosotros Digamos que fueron como una especie de encuesta Y nosotros si queríamos podíamos rellenar esta especie de hoja de ruta Y enviársela a Kephir para que ellos, digamos, tuviesen un poco de feedback de nosotros Y supiesen más o menos hacia qué ruta queremos dirigir el juego Y bueno, imagino que este fue el resultado a raíz de las peticiones que más se repitieron Lo que la gente más pedía, crearon esta hoja de ruta y nos la presentan Si de aquí a, imagino que bastante tiempo, porque esto no es una actualización Esto puede ser que sea hasta 8 o 10 actualizaciones O sea, me refiero que pueden pasar hasta quizás un año o más Para que se acerque todo esto que están comentando Pero bueno, digamos que si en algún momento lo que comentan en esta imagen Se acaba haciendo realidad en un porcentaje elevado Frostborn va a dar un giro completamente y se va a convertir en otro juego Y bueno, no nos entretengamos más Y vamos a hablar de todo lo que han presentado en esta hoja de ruta Para empezar hablan de Jotunheim Dicen que habrá nuevas localizaciones Eso es bastante evidente de que dentro de... Estamos en esta actualización justamente en la de Jotunheim Están metiendo muchas cosas y aún quedan por meter Quizás esto sea lo nuevo, próximo que venga El tema de las nuevas localizaciones Eso me gusta, me interesa la verdad Porque más variedad y más cositas Nuevos recursos Pone como por ejemplo roble, etc Eso está bien porque al fin y al cabo ya demanda que entre el roble, la ebonita Que se puedan hacer más cositas que se saben que están en el juego Porque se saben porque están implementadas pero no están en funcionamiento Nuevos enemigos, nuevas habilidades Todas estas cosas se sobreentienden Y se sabe que al fin y al cabo siempre acaban llegando Esto me interesa mucho Dragon Boss O sea como un boss, un jefe dragón 20 versus boss O sea 20 personas contra el boss Eso quiere decir 20 personas son 5 familias Eso estaría muy muy bien que hiciesen eventos Quizás semanales o diarios en los que se reúnan Unas cuantas familias se inscriban en algún sitio Para que los lleven a un evento muy grande Donde se enfrenten a un boss y necesiten como mínimo 5 familias en este caso Para enfrentarte a él Luego pone Ice Dragon Boss Que también es como un boss de hielo gigante O sea eso también estaría muy bien y que fuese un poco también ese estilo Pero si lo pensáis puede estar muy chulo de verdad Que nos enfrentemos hasta 5 familias contra un boss gigante Luego comentan un nuevo evento en el campo Una hora de duración Sí, otro evento diferente también Como pueden ser los cofres Pues algo diferente también Rollo lo que sea Pero también que le dé variedad al juego Y luego te hablan de que nuevas armas Nuevos ítems O sea lo normal, lo típico Hasta ahí bien, bastante bien Lo que más me llama la atención en el tema de los 20 contra un jefe Eso estaría chulísimo Ya nos metemos en Battle Arena Esto ya estuvimos hablando hace ya tiempo Bueno hace tiempo no Hace como 3 o 4 semanas Cuando empezaron a salir las actualizaciones de Jotunheim Se habló de que iba a haber una arena Comentaron que estaba muy próximo Serían arenas 1 vs 1 2 vs 2 Y 4 vs 4 Joder, los que son 3 en familia lo tienen chungo Pero bueno Está bastante bien que haya variedad Luego puedes llevarte Imagino que se refiere que durante las pelas Te pueden llevar armadura verde, azul, lila Tanto armas también Eso también está muy bien Que hayan recompensas dentro del PvP Ya no solo sea llevarte el loot de esa persona Sino que también haya algún tipo de recompensa más añadida Luego pone Friendly PvP O sea PvP amistoso For tournament pun O sea por punto de torneo Eso también está muy bien O sea Ya no sé cómo lo harían Pero esto lo comenté también en ese vídeo Que dije que molaría que Hiciesen un PvP amistoso En el que no se perdiese durabilidad de las armas Y fuese para practicar Y no sé si se refiere esto Que será Eso que estoy comentando yo Será también Friendly entre comillas Pero te darán puntos de torneo Y cosas así No sé Pero también me gusta Que ya estén enfocándolo también Al PvP amistoso Para que mucha gente Que creo que es que Mucha gente No sabe hacer PvP Pero es que es normal Nunca te explican nada Y conseguir a veces una armadura Para salir a PvP Y en 5 segundos perderla Contra alguien Que sí que sabe hacer más PvP que tú Y no consigues aprender O sea La manera de aprender a hacer PvP Es ganar también PvP Perder también Es evidente que Te enseña Pero ganarlo también Y llega un punto En el que si Enrastras una mala dinámica Y no eres capaz de ganar PvP Es que no aprendes nunca Luego dicen Como En partidas privadas Que se invitan con el ID Para poder hacer Directamente No buscarte Sino directamente Quedar con alguna familia Y decir Venga Nosotros nos pegamos con vosotros O sea que no sea aleatorio Eso también está guay También Porque ya directamente Eliges tú El PvP que quieras Nuevas clases Que ya sabéis que Fueron entrando Varias clases Así muy seguidas Y ya de repente Se ha parado Se habló del duelista Como en una clase nueva Dentro de la rama de pícaro Y tal O sea Todo lo que sean nuevas ramas Nuevas habilidades Le da mucho más lore al juego O sea Eso es evidente que Que gusta Y luego pone que Que se puede ganar plata En los torneos Sí Eso es bastante interesante también O sea Todo este tema De lo que es arena de batalla Y tal Es genial O sea Es algo que Cualquier juego de este estilo Tiene Y es extraño Que pase tanto tiempo Y Frostborn no lo tenga Por lo que tengo entendido Algo había aparecido Hace mucho mucho tiempo Cuando estaba en beta Pero es que No es que llegue tarde Es que tiene que llegar Y punto No llega ni pronto Tiene que llegar Y punto Ya es necesario Completamente esto Y la verdad Es que están dando Por lo que comentan En esta tarjeta Va a haber mucha variedad Dentro de esta arena Vamos con la tercera hoja De ruta Que hablan ya Todo el tema De las rutas de barco Que realmente Es algo muy atrayente O sea Creo que De todo lo que se espera Es lo que más se espera Sinceramente Porque al entrar En el tema De las monturas Se habla del carro de batalla Y tal Pero esto yo creo Que cuando la gente Lo descarga Como ya está implementado Dentro de las opciones Que te indica el juego Como los descargas Y esas cosas Yo creo que la gente Es lo que más espera Es esto Y bueno Habla de eso De rutas de barco Está Multifamily gameplay O sea Haré partidas Con muchas familias Emparejamientos Matchmaking Battle Royale Battle Royale Es por ejemplo Un Fortnite Un Battle Royale Imagino que será Varios barcos Ahí luchando Para la cuesta Todo el tema De los perdigones De todas estas cosas Que se pueden crear Que no sirven para nada Capturar la bandera Como minijuegos Todas estas cosas Están súper divertidas Y estaría increíble Que las implementasen En puntos de control MOBA Que MOBA es El tema De lo que es MOBA es Un LOL Un League of Legends O sea que Todo esto No sé cómo Lo van a implementar Pero Defender la base O sea Son como muchos Minijuegos Que desde fuera Aparecen muy chulos Y no me los imagino Implementados en Frostborn O sea es que Cuando decía Al principio del vídeo Que esto va a cambiar Completamente el juego Es que si lo implementan Dándole un sentido Más o menos Por como lo están escribiendo Aquí en las tarjetas Es que va a estar chulísimo Y bueno Vamos a terminar Con la última tarjeta Que para mí Es la más ilusionante Aunque en verdad En general Todo me encanta Pero es que Esta es algo De la que siempre se habla Y la que nunca se sabe nada O sea El santuario de Thor Cuánto tiempo Cuántas veces Cuánta gente Os habrá dicho Algo sobre esto Y nada O sea Esto siempre llega A ningún lado Pero está muy bien El planteamiento Al que han llegado PVP en santuario De dos a tres familias O sea Esto está muy bien Porque es que pone En modo fácil Sería un modo no agresivo Solo no agresivo Y no sé si se refieren A que Tú harías el santuario Como se puede hacer El santuario De Odín Normal tú solo Haciéndolo O si incluso Sería un modo En el que habrían Otras dos familias Ayudándote O una familia Ayudándote Eso estaría bastante bien Y luego está El tema del modo estándar El modo normal Que sería con El modo agresivo opcional Y el modo difícil Que sería solamente Modo agresivo Y esto puede ser Una locura Si lo pensáis ¿Cómo está el tema De que te encuentras En mitad Odín? O sea ¿Entráis a la vez? ¿Cada uno entra A su ritmo? ¿Estáis a mitad Terminándola eso Y llega otra familia Y te mata? ¿O os compagináis Dos familias Para matar a otra tercera? O sea Es que esto Un montón de posibilidades Y muchas cosas Que se quedan En el aire Porque es que No te explican Exactamente Cómo va a ser Es normal Porque esto Solamente es un adelantamiento Pero es que Se pueden hacer Cosas muy Muy guapas Y nada Terminan diciendo Que con nuevas armas Nuevos ítems Nuevas armaduras Lo típico En general Esto pues Está genial Ya sabéis Que esto es Una ruta Una tarjeta Como una guía Para el camino Que van a llevar En general Esto no quiere decir Que esto vaya a pasar Exactamente igual Como está aquí escrito Ni que vaya a pasar Instantáneamente En las próximas actualizaciones Esto es una guía de ruta Que va a tardar Que es en plan Las ideas Que han ido recopilando Todos los jugadores Todos los usuarios Y llegará a un punto En el que Irán pasando los meses Y se intentará Acoplar todo esto De la manera más posible Dentro del juego O sea que ante todo Lo que no quiero Es que os dé Falsas ilusiones Esto no va a ser así Completamente Ni lo vamos a tener Ya todo En cuestión de un mes Paso 2 Esto ya es lo que he comentado Es digamos Un camino a seguir Marcado un poco Por los jugadores Por los usuarios Que eso está muy bien Que por fin Escuchen a la gente Que juega Porque es que No me voy a quejar Porque últimamente Tengo más quejas Con los jugadores Que con la propia Kephir En sí Porque Kephir Lleva un par de meses Haciendo las cosas Bastante bien El problema está En que ahora Los jugadores Están dejando más De jugar He visto varios directos Donde se ha comentado Otros canales más grandes Han comentado Que están notando Mucha pérdida de visitas Luego los propios jugadores Como yo me incluyo Me entramos al juego Y nos encontramos Mucha menos gente Y la culpa la tiene La propia gente O sea No juegan Y a la vez Mucha gente es muy sucia Haciendo team La gente en este juego La verdad es que Me he descubierto que es muy zorra Es muy sucia O sea Ese es el problema Así que a día de hoy Cuando hace unos meses Subía vídeos Quejándome de Kefir Tengo muchas quejas Aún de Kefir En muchos aspectos Pero están encaminándose Bastante bien Subiendo contenido Bastante bueno En los últimos meses Y escuchando por fin A los usuarios Cosa que ahora ya Nos queda a nosotros Implicarnos más Intentar ser menos guarros Y vamos Intentar crear Una buena comunidad Porque como siempre lo digo Y siempre lo diré Frostboard es un juego Con un potencial increíble De verdad Viendo todo esto Que están comentando Que van a implementar O sea Imaginarlo dentro de Por seis meses Y que la mitad De estas cosas Estén ya más o menos Implementadas O sea Os imagináis un juego así O sea Acordaros que Esto es un juego de móviles De verdad Esto tiene una pintaza increíble Ahora ya depende de nosotros De que el juego continúe o no Y nada familias Nada más que añadir Os leo en los comentarios Dejarme vuestras opiniones Sobre todo lo que viene Y vuestra opinión También generalizada Sobre esto último Que he dicho De todo este tema De que se está vaciando El juego De que tenemos que Implicarnos más Y de que Y de que Debemos de ser menos sucios Así que cualquier comentario Cualquier sugerencia Cualquier consulta Cualquier cosa Dejádmela en los comentarios Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!